Alejandro Moreno Cárdenas, al coordenador del grupo parlamentario del PRI, al senador Manuel Año Rebaños y a la secretaria general Carolina Vigiano, senadora también, y a las y a los senadores del Partido Revolucionario Institucional. Sin nuestro ángulo, damos el uso de la voz al senador Alejandro Moreno Cárdenas. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Bueno, queremos primero dar la más cordial bienvenida aquí al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a esta rueda de prensa que queremos compartir con ustedes brevemente. Haré un comentario y posteriormente platicar con ustedes. Primero, muy contentos, a nombre de un servidor de nuestra secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. En esta reunión queremos fijar nuestra posición en torno a lo que está concienciando con respecto a la reforma del Poder Judicial. Como es del conocimiento público, todos, todas y todos los diputados del PRI en la Cámara de Diputados votaron en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial en la sede que hicieron de la Magdalena Michuca. Segundo, también hay ya una suspensión definitiva de un juez federal, misma que creemos evita poder discutir la minuta de la Cámara de Diputados en tanto la suspensión sigue firme. Tercero, informar que las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país, ofertas de decenas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación, amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral. Esto es inaceptable. Las y los priistas estamos firmes con carácter y con firme convicción en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país. Y quiero decirles que a pesar de todo ello, hoy queremos anunciar que el priismo en el Senado de la República, las senadoras y los senadores, hemos acorgado con el Comité Ejecutivo Nacional el voto unificado. Esto significa que en el bloque de los 15 senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional, votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Aquí, aquí estamos presentes, 14 senadoras y senadores de la República, dando la cara a los jueces, a las juezas, a las magistradas, a los magistrados, a las y los trabajadores del Poder Judicial y el respaldo a todo el sistema judicial. Para decirles a los jóvenes, a los estudiantes, a todos ellos, que pueden confiar en nosotros, que vamos a resistir todas y cada una de las presiones, por más abusivas que sean, y vamos a asumir el costo que sea. A nosotros nadie nos dobla y nadie nos echa para atrás. El quinceavo senador, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha dado entrevistas y a mí, en lo personal, en comunicación telefónica, me ha asegurado que ya en franco proceso de recuperación y de darse de alta de hoy en la institución de salud, aquí estará con nosotros el día lunes y que votará en contra de la reforma al Poder Judicial. Y también compartí, de no estar o no tener posibilidad de estar, que solicite licencia para que estemos completos los quince senadores del Partido Revolucionario Institucional y votemos en bloque, en contra de la reforma al Poder Judicial. Así que tengan ustedes muy preciso y muy claro, aquí estamos las y los legisladores. Luego, compartir con ustedes que hacemos este anuncio de frente a la nación y que hacemos un llamado al resto de la oposición de que se que mantengan firmes y que los cañonazos desde el oficialismo no les hagan mella. El futuro de nuestro país, el futuro de sus hijos, de sus nietos, de las familias mexicanas, está en riesgo. No hay nada más importante que el pueblo de México. Aquí estamos nosotros. Y luego, luego hay unos despistados que luego escriben por consigna de decir que si el PRI, que si van a ser, no les gusta ni una ni la otra, pero ténganlo claro, no se equivoquen. Aquí están las y los senadores del PRI de frente a la nación, con el compromiso claro en la convicción y en la decisión de que todas y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, votaremos en contra de la reforma al Poder Judicial. Así que, compañeras y compañeros, este es el comunicado que hacemos. Aquí estamos presentes y cualquier comentario, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. ¿En el caso de que se siga mantenida, tomada la sede del Senado, ya hay alguna opción para sesionar? Lo que se está haciendo es que tiene que ser por acuerdo de la mesa directiva construir un recinto alterno, pero lo que nosotros queremos, vamos al Senado de la República, hemos estado dialogando, hemos estado en comunicación con las y los trabajadores, con los jóvenes universitarios, y donde debe realizarse la sesión para discutir, para hacerlo con la reserva, y lo hemos dicho con claridad, de que se estaría violando por parte del Congreso, por parte del Senado de la República, una suspensión definitiva de un juez. Lo vamos a hacer a cantelo, bajo protesta, pero no podemos no dar el debate, no dejarles la cancha, sino ir a dar el debate, cumpliendo con nuestra responsabilidad, señalándose que no puede discutirse, porque hay una suspensión definitiva por parte de un juez, pero vamos a acudir nosotros al Senado de la República. Continuamos con Víctor Peña, de Portal Político. Gracias, buen día a todos. Alejandro, oye, entonces, en estas horas previas, después de esto que acabas de compartirnos, ¿cuál sería entonces la estrategia? Hablando de la salud del Senador Riquelme, digamos, su suplente, si es que por ahí siguiera con temas de salud, ¿qué nos puedes decir de aquí a que se dé el encuentro? Gracias. Es muy claro, ha sido público, y yo quiero reconocer aquí a las y los senadores, en el grupo parlamentario del PRI, para que no haya equivocación, porque luego hay algunos despistados, somos 15 senadoras y senadores, somos 15. De esos 15, aquí estamos presentes, 14, con el compromiso de cara a la Nación, al pueblo de México, comprometidos a que no sólo votarán, sino estarán presentes, porque aquí está cada uno de ellos, para votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Y en el caso de nuestro compañero senador Miguel Ángel Riquelme, todos estamos preocupados por su salud, pero él públicamente lo ha hecho, lo ha expresado en entrevistas, de que no sólo votará, estará presente a partir del lunes antes de la sesión y poder participar en la sesión. Tuve comunicación personal con él, le compartimos la preocupación por su salud, pero también le dijimos que si no puede estar presente y no pudiera estar presente el día lunes, inmediatamente tramite su solicitud de licencia para que se llame al suplente y estemos los 15 senadoras y senadores del PRI. Esto es más importante que cualquier tema. Aquí nos jugamos la vida de la República, la democracia, y el que no se instaure una dictadura en nuestro país. Eso no lo vamos a permitir y no van a asustar y no van a echar para atrás a ninguna senadora y a ningún senador del PRI, porque estaremos presentes y votaremos en contra, porque aquí están todas y todos los senadores. Así que la convocatoria es a que la oposición se mantenga unida, a esas senadoras y senadores que estemos unidos, para que no pase esa reforma que destruye el sistema judicial en nuestro país. Continuamos con David Galván, de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, senador? Un saludo. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es en este momento el panorama? Ya que hoy había una sesión programada, entiendo que esta será suspendida, si ya tienen alguna notificación del presidente de la mesa directiva. ¿Cuál sería la vía? Porque digo, podrán hacer sede alterna, pero todavía falta primero la sesión de Comisiones Unidas y hasta que haya un dictamen, pues entonces ya se pensaría en la sede alterna, si citan a sede alterna para el próximo martes, si acaso, que era cuando tenían estimado. Entonces, ustedes en ese caso, ¿cuál es la vía que ven? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y qué ha hablado la Jucopo al respecto? Allá en la protesta decían que estaban solicitando antes del mediodía que se presentaran los miembros de la Jucopo para dialogar y que si se presentaban y los escuchaban, les iban a permitir el acceso para que incluso lleven a cabo la discusión y la votación, pero que sean escuchados en esta mesa de diálogo los miembros del Poder Judicial. ¿Qué le respondería a ellos? Gracias. Algo que ha sucedido, seré muy breve, no por el tema de la información, sino por lo que es. Aquí está presente nuestro coordinador, que es parte de la Jucopo, está presente nuestra senadora, que es vicepresidencia de la mesa directiva, quien será nuestra secretaria. No se ha recibido comunicación, por eso lo que queremos hacer para no tener ninguna información que no sea la correcta, es terminando esta conferencia de prensa y agradeciéndoles a ustedes, a quienes nos ven, a quienes nos ven en redes digitales, la difusión y la fuerza para mantener unido este bloque que tenemos, es que nos trasladaremos al Senado de la República, no sólo para entrar a poder estar en la sesión, sino para que también haya la convocatoria y se tenga la información necesaria para estar. Ya que dice nada más otra pregunta. Su bancada pues era de 16, obviamente se determinó no tener al senador Manifel, que es el trono, que es el trono de la parte de la fila, no es ahora como un desatino con el hecho de no votar. No, pero no es nota, si él vota en contra, México tendrá su voto, así de sencillo. La bancada del grupo parlamentario somos 15, son los que estamos acá, ese no es un tema para el PRI, y cada uno de los legisladores deberá de asumir su responsabilidad con su voto. Nosotros lo combinamos a que vote en contra de la reforma como senador independiente que está, porque no está en ningún grupo parlamentario. ¿Al senador de la ley cree que todavía no significa que es un parque de la ley, que todavía está en contra? La convocatoria es que las y los senadores de Movimiento Ciudadano se comprometan, estén firmes, lo han dicho, y que voten en contra, porque si votamos todos en contra, la reforma no pasa. Adelante, Tamara Mares, de Animal Político. Gracias. Insistir en el tema del senador Miguel Ángel Riquelme, por un lado, si consideran que van a tener tiempo para desahogar el trámite de la suplencia en caso de que sea necesario, y segundo, si tienen la confirmación de que el suplente también votará en contra de la reforma judicial. Hemos hablado nosotros, como te compartí, les he compartido de manera directa, de manera personal, incluso está su compromiso público en diferentes medios nacionales de comunicación, donde dijo con firmeza, con puntualidad y con claridad que no sólo sería dado de alta hoy, que estaría de salud, que no sólo votaría en contra, sino estaría presente a partir del día lunes, en la mañana, antes de que inicie la discusión, y estaría presente. La responsabilidad que tengo como dirigente nacional del partido y como un legislador comprometido con la defensa de las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, es no dar lugar a ningún titubeo. Si no hubiera la posibilidad que esté, bueno, pues el trámite se tiene que agotar. El trámite es la solicitud de licencia, el compromiso de que su suplente, obviamente está en que vote en contra de esa reforma que se ha presentado. Y por otro lado, si tienen la intención desde el PRI de impugnar el proceso que se dio en la Cámara de Diputados por todo cómo se desarrolló el proceso legislativo. Estamos claros y ciertos nosotros, con el equipo jurídico que tenemos, que estamos atendiendo todo el tema del proceso legislativo, porque obviamente está claro que han habido vicios desde fondo y vamos a convertir de manera legal, en el ámbito legal, para que esa reforma, como es a todas luces, no cumple con ningún elemento del proceso legislativo. Vean las votaciones que hubieron, la participación que había y los tiempos que no han cuidado, las convocatorias. Entonces, eso se va a atender y lo vamos a realizar. Serían todas las preguntas registradas. Muchas gracias a todos. ¿No, Martínia? ¿Qué le respondería? ¿Van a analizar, supuestamente, en la Corte, estas incumplaciones, si no pueden continuar? ¿Qué le diría al Poder Judicial? El Poder Judicial tiene el respeto nuestro, son mujeres y hombres comprometidos. Claro que hay que hacer cambios profundos también en el sistema judicial, trabajar fuerte en las fiscalías, trabajar fuerte en la atención, en que haya justicia pronta y expedita, en mayor fortaleza, pero al final del camino la decisión, el respeto en su autonomía, lo va a hacer la Suprema Corte y nosotros sabremos de respetar. Gracias. Muchísimas gracias. A nombre del Partido Revolucionario Institucional, les deseamos un excelente día.